Mi tata nació en 1908 y murió en 1992. Nació en el campo y se crió en el campo. Y tuvo siempre orgullo de su origen campesino. Y esto lo condicionó, como a toda la gente del campo, que es observadora, callada, en apariencia con alguna pasividad, pero siempre protagonista de su vida. Y esto fue el tata, fue un protagonista del siglo XX y además fue un profundo observador de ese siglo. Un conocido nuestro nos sugirió, a raíz de otro documental que alguna vez se hizo sobre él, ¿por qué no grabábamos en video un testimonio de él? Un testimonio de su pensamiento, un testimonio de su vida, de los hombres que conoció, los célebres y los anónimos. Y bueno, juntamos un poco de coraje y algunos pesos y con esto iniciamos una serie de grabaciones, parte de las cuales están volcadas en este DVD que constituye un documento, un documento sobre este hombre que promovió la admiración en mucha gente en todo el mundo por el simple hecho de cantar a su tierra, de cantarle a la tierra, a nuestra tierra, y de cantarle a los hombres y a los seres que la habitan, que la transitan. Siempre guiado por esto que él menciona en alguna baguala que cantó por última vez en Cerro Colorado. Inclusive este DVD muestra esa última canción que él cantó en su pago, en su querencia. Lo que entra a la cabeza, de la cabeza se va, lo que entra al corazón se queda y no se va más. Lo que entra al corazón se queda y no se va más. Y este hombre, mi padre, pregonó toda su vida esto en sus canciones. Que los hombres tuviéramos como brújula de nuestra vida el corazón y que todo lo demás que nos fue dado, la inteligencia, la astucia, la conciencia, nuestro cuerpo, nuestras habilidades manuales o físicas, fueran simplemente servidores de la voluntad del corazón del hombre. Yo creo que este es su legado fundamental. Por algo, en su última aparición ante el público, que fue en Suiza, en Zurich, más precisamente, su poema Hermanito del Mundo, dicho con una voluntad que le hacía compensar ya la carencia de energía, la carencia de fuerza, producto de tantos años de lucha por la vida. Y en ese poema, el Tata repitió varias veces la última frase, hagamos otro mundo para los niños. Esa fue su consigna final. Y si bien en este documento, él no dice ese poema, claramente surge de todo lo que él manifiesta, la necesidad de que este mundo sea vivido de acuerdo al rumbo que nos señala el corazón. Esta fue su consigna en la vida. Toda su vida luchó por esta consigna. Gracias. 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 Su mujer. Dos caballos. Tres hijos y cuatro baúles grandes con libros bastante usados. Muchos de ellos yo los he visto. Muchos de ellos. La Iliada de Homero. Yo no sé hasta qué grado la leyó, hasta qué grado la habrá comprendido él. No lo sé. No me atrevo a arriesgar un juicio sobre ese asunto. Sé que no estaba ahí porque alguien la puso. Si no sé. Estaba bien gastadito. Ya no tenía las tapas verdes que tenía antes. Y así el Parnaso Argentino, muy ajado, muy escuchado, muy dado vuelta. Muy dado vuelta. Eso me lo leí tres veces cuando me lo conocí de memoria. Ahí ya conocí todos los poetas del Parnaso Argentino de aquel tiempo en 1910. Ocho. Yo nací en el ocho. Era infinito la admiración que teníamos por él. Era verdaderamente paisano. Un hombre muy de buen genio, de buen genio, muy decidido, de buen carácter y nada flojo en su carácter, pero carácter firme, pero muy jovial, muy cordial a su vez. Vale decir bien educado, es una palabra, bien educado. Un hombre de 1,90 de alto, muy morocho, de bigote. Hizo el servicio militar de granadero. ¿Por qué? Por su altura y por su destreza en el caballo. Además, habrá buscado a sus amigos o a alguien. No tenía amigos, pero habrá hecho saber su asunto. No sé cómo fue él. La cuestión es que él estuvo un año y dos meses o más de granadero. Y después, cuando salió, se fue a visitar un tío mío a caballo. A Neuquín. ¿Sabes qué es viajar? Son 60 y casi 60 días quedándose en un lado o en otro. Pobre, un hombre pobre. Visitar a don Luis Chavero, un tío de él, un tío abuelo mío, que tenía campo, que tenía hacienda, ganado. En fin. Ese era. Era un hombre sin vicio. No fumaba, jamás fumó, jamás bebió alcohol. A veces le gustaba una cosa entre los entretenimientos campesinos. Había algo que, en la cual él era muy sabedor. Jugaba muy bien a la taba. Jugaba muy bien a la taba. Y entonces, en los domingos, cuando se juntaban a jugar a la taba, en un monte o en la casa del amigo, en una esquinta o estancia o campo, en el campo de algún amigo, él venía de vuelta a casa a las 7 de la tarde, así, los domingos. Eran los días que en aquellas estaciones de La Pampa no pasaba ningún tren. Entonces estaba libre la estación. Quedaba desierto el camino. El pequeño pueblo de 25 casas, 30 ranchos, ranchitos. Era todo el pueblo, de gran silencio. Sí. Todo era tierra. No había luz eléctrica, para nada. Y él llegaba y muchas veces le ha dicho, conversando en mi casa, le ha dicho a la madre, a la mamá, dice, qué día bravo de calor. Dice, hacía tiempo que no bebía como hoy. Mucho, le preguntaba a ella, con toda tranquilidad, porque sabía quién era. No sabía qué hombre había en casa. Sí, mucho, dice. Casi 7 sifones, casi 7 sifones. Se tomaba 7 sifones de soda en todo el día. Era una barbaridad de beber. Y lo decía, ni con gracia, con naturalidad. Era su manera de ser. Es lo que decía, la fuerza está en el alma, no en las botellas. Una linda frase, y a la vez, un buen consejo para mucha gente. La fuerza está en el alma, no en las botellas. Y así. Y a lo largo de la vida, tenía actitudes. Cuando veía una actitud un poco agresiva, insolente, alguien alguna vez le dijo, aquí hay libros de quejas en la estación de ferrocarril. Le dijo, sí señor, hay un librito de quejas. Démelo. Y se lo dijo con, con grosería, con torpeza el señor que pidió eso. Démelo, déme. Alcánzame el libro ya, pero ya. Y imperiosamente se lo pidió. Y lo dijo, cómo no. Él estaba en la ventanilla, donde se entregan los billetes, los boletos. Y el otro, desde el otro lado, desde el otro lado, le pidieron eso. Y, entonces, él abre un cajón y saca un revólver Smith Wesson. Y se le entró y dice, tome, quejese. Y se les tiró, así. Y bajó la cabeza. Y luego le decía a mi madre, ¿no? Hice como que escribía. Porque no quise ver para qué lado me tiraba el hombre. Dice, cuando levanté la cabeza medio minuto después no estaba más el hombre. Estaba el revólver y el hombre se había ido. Tome, quejese. Lo vio tan insolente. Tome, quejese. Ahora, ¿con qué gesto se lo ha hecho? ¿Con qué gesto de desafío? No sé. Pero me imagino, me imagino porque alguna vez lo he visto, lo he visto así. Enfrentando, con buen discurso, determinante, una actitud. Usando, usando una actitud parecida. Varias veces lo he visto. Era muy decidido en esas cosas. Y . Esto lo sé por Bautista Almirón, mi viejo profesor de guitarra. cuando yo tenía nueve años, diez, que mis padres me recomendaron a Bautista Almirón. Muy amigo de mi padre, un guitarrista pobre, lleno de dignidad y de muy buena guitarra, lleno de buenos dedos y de buena cultura musical. Hombre criollo de la provincia de Buenos Aires, los Almirón de la provincia de Buenos Aires. Él vivía en la ciudad de Junín. Mi padre era ya jefe de estación cerca de Junín, a 20 kilómetros, la estación Roca. Le llamaban Fortín Federación porque era una defensa contra los indios en otro tiempo. Él era jefe. Y entonces, como yo estudiaba violín, estudié tres años con un sacerdote, el padre Rosáenz. Entonces, estudié y luego de tres años que él me enseñó en violín, ese sacerdote se fue, lo trasladaron de destino y me quedé sin profesor. A raíz de eso, mis padres dicen, ¿usted quiere seguir? Claro, me gusta mucho la guitarra, me gusta mucho la música, la música. Entonces, de violín no sé nada, no tengo amigo peor. Bueno, al negro Almirón, le decían al negro Almirón y lo hablaron. Almirón aceptó. Almirón, don Bautista Almirón, era un hombre extraordinario, muy severo en guitarra, muy, en su metier, en sus cosas, era un hombre severo. Era exigente. Y me decía, yo a ti no te voy a cobrar nada, me tienes que pagar trabajando. Le digo, ¿trabajando en qué? Tenía un rosal como de 40 metros de distintas plantas, estilos de rosas. Un rosal muy vasto, muy hermoso, muy variado. La misión mía era cuidárselo, regárselo, limpiarle las raíces. No sabía yo poder, para nada eso. Pero cuidar, cuidar el jardincito, lo hacía. Lo hacía lo más esmeradamente posible. Además, me gustaban las flores. Y así yo pagaba mis derechos de tocarla, de estudiar la guitarra con Almirón, nada menos. Alguna vez he oído decir, entre las verdades paisanas, la pena es un secreto gaucho. Otra cosa no puede ser, sino eso, un secreto gaucho. Yo aprendí, cuando muy niño, de mi madre, de origen vasco, aprendí algunas melodías que se cantaban en todos los hogares, en todas las familias de Guipúzcoa. Ese fue el origen de mi familia, de parte de mi madre, Aram. Aram significa valle. El valle, todo valle es Aram. Había una canción, hay una canción, existirá siempre, que ya tiene tal vez más de 1500 años. Oñaces, oñaces, oñaces le llaman en el País Vasco, que es dolorosa melancolía, oñaces. Yo dediqué a mi madre, a mi madre vasca, con el nombre ese, la madre vasca, mi oñaces. Con la vieja canción. Con la vieja canción. Oñaces, ¿no? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Le cerrado ¿Qué? 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 que me fiaba un lindo Indolfo Guayán. Me cobraba unas monedas, pero me fiaba porque no tenía plata. Me dieron tejas fiadas, ladrillos fiados, piedras fiadas, 2500 piedras, todas fiadas, las pagué cuando pudiera. Yo en aquel tiempo estaba en una lucha de una resistencia antifascista, entonces estaba muy limitado mi orden de trabajo. Me costaba trabajo ganarme la vida porque siempre encontraba o dudas o no, o un no redondo o si no, véanme dentro de 15 días, vamos a ver qué hacemos, qué se puede hacer, qué se puede hacer. Y pasaba tiempo y por ella grande nació mi hijo y era muy grande. Así se hizo esta casa a mano. Y me fiaron y a la medida que he podido, he ido pagando los 10 pesos diarios, los 15 pesos diarios a algunos peones, a otros les quedo todavía y les debo mi gratitud de toda la vida. Eso me hace llegar. Gente que no me conocía mucho. He estado en la cárcel dos veces, tres veces, cuatro veces. Ahí hay unas firmas. Hay una firma de la segunda vez que salí, el pueblo me recibió aquí, el pueblo peronista radical, conservador, de todo pelo. ¿Me recibió quién? A uno que tocaba la guitarra, que tocaba chacarera en malámbara. Mi única condición buena, se puede decir, era eso. Yo no había hecho nada por el pueblo, por nadie. No había hecho nada más que cantar. Y aquí me ve. Eso para mí es el recolorado. Es un rincón donde yo puedo estar tranquilo. Tengo un paisaje que me ayuda, un silencio que me ayuda, una luz que me ayuda. Y todo hace que yo me sienta cómodo y, diríamos, sereno. Si no es feliz, sereno. Donde la serenidad está más cerca de mi olfato. Eso sí puedo decirlo. Y aquí me ve. Tengo un paisaje que me ayuda. En los años que hace que vengo y vivo, vivo de verdad en este cerro colorado, no he compuesto muchas canciones. Sí, muchos versos, coplas, sueltas, pero no así canciones. Tal vez canciones 20, 25 canciones en 40 años dedicadas a este paisaje. supera en belleza. Supera en belleza y en misterio mis condiciones de músico o de compositor. Este lugar de chañares, de garabatos, de viejos algarrobos, de quebracho blanco, de quebracho colorado. supera en belleza y en sugestiones a mis condiciones que no son muy vastas. Hay en mí una orfandad de profundos conocimientos, no así de anhelos, que son infinitos, no así de anhelos. Entre las cosas que he compuesto, que he traveseado, se puede decir, hay algún viejo estilo, una de esas trovas que más se conversan, que se dicen, con la escasa voz que la naturaleza me ha dado. Yo puedo decir como León Felipe, mi voz es opaca y sin brillo, no servirá jamás para reforzar un coro. Solo a mí me sirve, solo a mí me sirve, solo a mí me sirve para poder decir aquello que me alegra, aquello que me duele, aquello que me revela, aquello que me enmudece. Solo yo puedo decirlo, a veces sentirlo, tal vez jamás pronunciarlo. Mi voz no servirá jamás para reforzar un coro. Es opaca, sin brillo, solo para uno, solo para mí. Pido perdón y allá va esta sencilla canción. Lindo cerro colorado, cerro de piedras pintadas. Lindo cerro colorado, si te habré visto pasar, lindo cerro colorado si me habrás visto pasar. En esas tardes de marzo, caminito del chañal. La guitarra bajo el poncho y una tonada sencilla. Lindo cerro colorado, siempre juntos como viven la piedra y la doradilla. Lindo cerro colorado, alguna vez hay volver. Lindo cerro colorado, alguna vez hay volver. Cantando criollas canciones por los caminos de ayer. Cantando criollas canciones por los caminos de ayer. Si me habrás visto pasar Por tu camino de piedra, caminito del chañar Lindo cerro colorado ¿Alguna vez dijo un poeta En España Que la poesía es un arma cargada de futuro Una feliz ocurrencia del intelecto De la gente que camina por el mundo Que además de llevar la ansiedad por lo desconocido La curiosidad por conocer El hambre por saber cosas Por entender cosas Tienen la facultad de expresar Bellamente Cosas, asuntos que pertenecen A la universalidad del ser Decía otro poeta Alguna vez Que el hombre Que escribe la poesía Que trabaja la poesía Es un solitario Desesperado o no Es un solitario Pero luego Corregía su concepto Lo ampliaba de una manera Universal y bella Por ejemplo decía Sí, es un solitario Pero él sabe Él sabe bien Que solamente escribiendo poesía El hombre llega a ser multitud Ya no es él Es mucha gente En él reunida Muchos seres En él reunida Muchas soledades Congregadas Alguna vez La vida me trajo A mi orilla A alguien Que era así Multitud Escribiendo Y solitario Un solitario Desesperado Y loco Ansioso Lleno de De ganas De vivir La vida Terrena Me refiero A Pablo Neruda El chileno Pablo Neruda El universal Pablo Neruda El poeta Pablo Neruda En Europa Lo vi Hace muchos años Yo era muy muchacho Muy joven Y lo encontré En Francia Muchos Lo admiraban Otros Nunca le perdonaron Una mirada de él Una sonrisa Un saludo con la mano Como diciendo Adiós En lugar de Que signifique Hola Que tal Parecía que dijera Adiós Eso lo hacía En varias ocasiones Y él sabía Cómo Y cuándo Y por qué En eso Era bien terreno En otras cosas Iba más allá De la realidad Superaba La cosa real En sus poemas Desde los 18 años Desde los 18 años Estaba este Neruda Escribiendo Para sus tíos Para su vida Para sus amigos Todo lo sabía Todo lo entendía Tenía avidez Avidez Por saber cosas Vivió una vida Muy inquieta La conoce El mundo entero Mejor que yo A mí me resultó Amable Conocer el poeta Y conocerlo mucho Mucho Conozco sus Sus ocurrencias Su genio pronto Y su poesía Maravillosa Mucho he conocido De Pablo Vivía en su casa 15 días Él amaba Me dio su cuarto De soltero Él estaba casado Con mi hormiga Del carril Con la señora Del carril Y me dio su cuarto De soltero Para que yo pernoctara 15 días Estuve En su casa 15 noches Y en un cuarto pequeño Muy pequeño Muy engostito Para que no pareciera pequeño A la puerta De salida Había hecho hacer Una ampliación Fotográfica De la cordillera De los Andes Con el Maipú Con la calle Con la calle De Maipú Que se llama allá Con la calle Que va A donde fue La batalla De Maipú La cordillera De los Andes Se la concagua Allá lejos Inmenso De manera que Uno se tendía En el pequeño lecho En la pequeña cama Mirando hacia la puerta Porque todo era pequeño Y parecía que uno Estaba durmiendo En el campo Mirando la cordillera En medio De la cordillera Esa sensación De inmensidad Del horizonte De la tierra Que eso era su casa Su pieza de soltero Ahí he vivido Cuando él se cayó Del alma El 23 de septiembre Yo estaba viviendo En Francia Y esa noche Lo único Que Que pude hacer Un pequeño poema Si así Se le puede llamar El hay El hay De un tocador De guitarra Frente a este suceso De la muerte De Pablo Neruda Pablo nuestro Que estás En tu Chile Viento en el viento Cósmica voz De caracol antiguo Nosotros te decimos Gracias Por la ternura Que nos diste Por las golondrinas Que vuelan Con tus versos De barca a barca De rama a rama De silencio A silencio El amor de los hombres Recuerda tus poemas En cada calabozo De América Un muchacho Recuerda tus poemas Pablo nuestro Que estás En tu Chile Todo el paisaje Custodia Tu sueño De gigante La humedad De la planta Y la roca Allá en el sur La arena Desmenuzada Vicuña adentro En el desierto Y allá arriba El salitre Las javiotas Y el mar Pablo nuestro Que estás En tu Chile Gracias Por la ternura Que nos diste Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y travieso, inquieto, hombre de a caballo, paisano como siempre he sido, me vinculé a hombres de a caballo. Gente de las viejas familias tucumanas, pero hombres vinculados al caballo, al criollismo, a la samba y bien bailada, sin idea de fallo, ni de fiesta, ni de jolgorio, sino como ceremonia ritual. Eso que Ricardo Rojas le llamaba antes ceremonias rurales, tan lindamente se llamaba así. Las danzas argentinas eran ceremonias rurales, es decir, no era el elemento para farritas, como se hace después, ahora, desde hace mucho tiempo, cuando se empezó a pervertir el concepto, el sentido y la práctica del folclor y se puso al servicio de la farra, de la cosa frívola e insustancial. Es decir, una graciosa manera de perder el tiempo haciéndose el criollo. Como decía Romildo Rizzo cuando calificaba a los poetas de aquel tiempo. Escribir en gaucho no es escribir en guarango. Es otra cosa. Escribir en gaucho hay que escribir con un buen castellano y con un sentido de tierra y de decencia y de amor y respeto hacia la tierra y hacia los que pisan la tierra, a los semejantes. Ahí se manifiesta muy bien un gaucho. El gaucho era bien hablado. Los mal hablados eran los comentaristas del gaucho. Los que escribían para el teatro, para el zainete, para el circo. Esa gente que usaba al gaucho como elemento de lo inepto, del hombre no sabedor. Se olvidaba que lo que más sabía el gaucho era prudencia, probidad, respeto y coraje le sobraba. Entre ellos, el coraje de saber cuándo debe callarse y por qué debe hablar. Eso es muy importante. Cosa que actualmente se siembra de dudas el país cuando uno se pone a meditar. Sabrá la gente por qué va a hablar, cuándo debe hablar y cuándo debe callar a tiempo. Para que el país no se oscurezca, no tenga sombras con respecto a su cultura, a su bonomía, a las buenas costumbres, al buen hábito de ser simplemente eso tan hermoso y tan honroso, un argentino y nada más. Hace poco estaba leyendo algo sobre, sobre cómo le llaman acá, la polución. Creo que lo he comentado alguna vez. Hace poco, hace dos meses, tres meses, sobre la polución en las ciudades por los autobuses que lanzan gases determinados, que atentan contra la salud de la gente en las grandes ciudades. Y el mismo que escribía eso dice, qué pena que no se haya dado cuenta el pueblo que está padeciendo una polución mucho más grave, sumamente grave, porque eso se mete más que en lugar en las generaciones, la polución del lenguaje. ¿Por qué la gente habla tan mal el castellano que se habla desde hace 40 años hasta ahora? Se ha cambiado, se ha incorporado un montón de vocablos y de cosas y de expresiones y modos de afirmar o de negar o de admirarse que no tienen nada que ver con el espíritu latinoamericano, absolutamente nada, absolutamente nada. No significa más que una torpeza idiomática y se usa continuamente en la escuela, en la universidad, en la calle, en el cine, en el teatro y en el arte, en eso que le llaman el arte. El espectáculo a veces es un atentado hacia el arte, hacia la pureza del arte. Y si es razón lo que decía García Morente, que cantar, cantar es rezar dos veces, al pueblo y a Dios, o a Dios y al pueblo, según cada cual coloca la prioridad como se le dé la gana, o como lo siente. Si es verdad eso, no creo que ningún rezo deba ser gritado. La persona que cuando canta una cosa criolla la grita porque tiene voz, porque tiene decibeles en los micrófonos y porque tiene la condición actual del sonar muy fuerte, no creo que tenga nada que ver con el ritual, con el hablar con el Dios que se le dé la gana, con el Dios que se invente o necesite para su espíritu, para su paz, para su felicidad o para su estado de ánimo. No creo, no creo que el gritar ayude a nadie en materia de canto profundo. No se le puede cantar a la tierra, no se puede decir, ningún hombre puede decirle a una mujer, te amo a lo alarido. O baja la voz o nada es cierto. Yo por mi parte, por ejemplo, siempre he pensado con pena en mi orfandad literaria. Pude haber sido un hombre más, de haber tenido algún orden en mi vida, algún orden para vivir. Hubiera llegado a tener un pleno conocimiento de algo, de algún par de asuntos fundamentales para mi existencia y para ser útil al mundo. No creo que haya conseguido nada parecido, precisamente porque el camino fue mi universidad. No alcancé a entrar a ninguna universidad por razones de pobreza económica. Fue muy grande. Siempre tuve compromisos. Sobre todo, tuve compromisos. Podría imitar a un osado señor que siempre decía, yo siempre he tenido más hambre que vergüenza. Bueno, algo de eso me ha parecido a mí. Aunque yo también tenía vergüenza de disfrazar mi condición de hombre con apetencias, con apetencias de alimentos. El hecho de ser pobre nunca me hizo caer en la sospecha de dejar de ser honrado. No, 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 no. El camino yo creo que se compone de infinitas llegadas. Si algo positivo y hermoso tiene es eso. Yo he caminado a caballo, sobre el caballo, mucho tiempo, años, tal vez 18, 16 años de mi vida. En mi tierra, aquí en La Pampa, lo mismo en Tucumán. En Tucumán he caminado mucho. Se me dio la curiosidad por conocer el norte argentino y parte de Bolivia, conocerlo por el camino, por la senda, desde la senda. Fue la gran universidad. Porque ahí se llegaba a las infinitas llegadas que yo, un viaje a caballo, a Bolivia, se compone de infinitas llegadas. Cuando uno toma un autobús o un avión, es otro asunto. Va y llega. Sale y vuelve a entrar y llega. Solamente ve un mar de nubes y nada. Y esperar que es muy rápido el camino. El andar es muy rápido, muy cómodo, pero no ayuda al fruto. No puede. No puede. No hay nada que madure en el camino. En esas dos horas nada madura como no sea la gana de llegar. En cambio, a caballo, usted llega a una flor, a un amigo, a una piedra, a un árbol, a un rincón, a un arenal, a lo que parece un desierto. Usted va entre Santiago del Estero y Tucumán o entre Córdoba y Tucumán. Y parece que el camino le va diciendo hasta aquí Córdoba, más allá, cuando es la antesala del desierto, de un amago de desierto. Cuando empieza a escasear el agua, ve que el pasto ya no es tan verde, sino que se vuelve gris. Y los hombres empiezan cordialmente a ser afectivos con quien pasa. Pero no tienen nada, no tienen mucho que ofrecer. No nada, sino mucho que ofrecer, como no sea su cordialidad, su cariño, su ademán, su ademán de hermandad, de fraterno. Eso es hermoso. Distinto al de la llanura donde la tierra es gorda y rica, entonces tiene de todo. Hasta un buen asado, hasta un buen caballo, hasta una buena rienda si le hace falta soga. Un montón de cosas que la buena condición del clima, del momento y del terreno hace que la gente tenga generosidad. En el año 40, 39, 39, 40 me fui a Tucumán. Estuve muchos años ahí, muchos años. Yo trabajaba en Buenos Aires, en las radios de Buenos Aires, grababa discos en Buenos Aires. Entonces, pero en las radios trabajaba tres meses, dos meses, me lo pasaba en Buenos Aires. Y de repente aparecía por Tucumán. Terminaba eso a volar a Tucumán inmediatamente. Y de Tucumán me desplazaba a Salta, a Jujuy, a Misiones, a Chile, a Bolivia, mucho Bolivia. A Cochabamba, por ejemplo, a toda la Pampa, una zona. Y, pero Tucumán, Tucumán era todo. En Tucumán tenía amigos criollos, que lo primero que hicieron es, este, ¿tienes caballo? ¿Tienes interés? Claro, tengo interés. Bueno, entonces me conseguí una pequeña finca en Raco. Una pequeña finca, una, 20 hectáreas, más o menos, 18 hectáreas tendría. En los montes de Raco, a 60 kilómetros de la ciudad de Tucumán. Para eso precisaba caballos. No me faltó un amigo, Ruiz de Huidobro. Me dio dos caballos, un colorado y un oscuro tapado. Otra vez me dieron una lección. Un señor me dio una lección, medio moreno así, tirando como a mestizo de mulatón, así. Allá en Tucumán había mucha gente que se venía en el tiempo de las grandes revoluciones del Paraguay y de Brasil, de esa zona. Se corría para el lado de Tucumán por el hecho de que había mucho trabajo por los muchos ingenios azucareros. Entonces, tal vez ese hombre, un poco afro, era tucumano, ya era tucumano, su familia tucumana. Estaba haciendo un asadito en la casa de unos amigos y yo estaba tocando la guitarra. Y luego le dice el patrón, acompáñalos, porque yo me iba a caballo y después nos íbamos siguiendo. Acompáñalos un trecho, hasta que agarren la senda buena, de noche. O sea, cuando salió la luna, ensillamos y nos despedimos de esta gente para viajar con la luna. Se cansa menos el caballo de noche con la fresca. Entonces, nos fuimos y él se fue delante de nuestro unos 20 metros y yo sentí que cantaba. Una especie de bagualita, pero no le oía bien sus palabras. Y tenía curiosidad por saber qué canta, qué cantará el hombre. Bagualita era... Así lejos y sin gritar. Cantaba para él. Iba adelante. Guiándonos, más o menos, dos kilómetros o tres. Entonces me acerqué con el caballo y cuando me acerqué, él dejó de cantar. Miró así y dejó de cantar. Entonces me acerqué y le digo, siga nomás, siga cantando, a eso vengo. Vení a escuchar las palabritas que estaba cantando. Estaba cantando lindo, yo escuchaba. Y me dice, por favor, no se burle de mí. No se burle, yo canto fiero. Le digo, no, al contrario, estaba cantando lindo, señor. Por eso me acerqué, sigue cantando, ¿cómo eran las palabras? Dígalas, dígalas. Él había estado dos horas con nosotros, comiendo yo con sus patrones. Él era un hacedor de asado, así lo tenían considerado. Entonces cuando le dije, usted estaba cantando lindo, me dice, no se chancee. Un vocablo muy lindo. No se chancee, no se burle. No se chancee, señor. Yo no, yo sé que canto fiero. Dice, ahora, lo lindo de mi canto lo pone el cerro, eso sí. ¿Qué tal? Y entonces yo, no en ese momento no dije nada. Anoté lo que él me dijo, acá en la conciencia, me dio vergüenza haberlo alabado. Esas cosas las sabía yo nada más. Pero después allá, llegando a Santa María, de Catamarca, dos o tres días después, me puse a pensar en las respuestas de este hombre. Yo canto fiero lo lindo de mi canto, lo pone el cerro, nada más. Sin darle importancia, nos dio la mano a todos y se volvió. Y además, a las doce de la noche, dos y media, se volvió a su casa. Y nosotros seguimos. Y yo pensaba, se me ocurrió porque después lo anoté. Anoté lo que estaba pensando. Anoté en un cuaderno que siempre llevo conmigo. Uno anda por el mundo, ya sea por América, por nuestro país, o por el Uruguay, o por Perú, o por Venezuela, o por Bélgica, o por Andalucía. En salones, en salas, en lugares, en grandes teatros, pequeños teatros, bibliotecas. Cantando vidalas, vagualas, canciones diversas, soledades de todo tipo. Y nosotros no tenemos ninguna montaña que nos embellezca el cerro como le embellecía este hombre. Que él sabía que cantaba fiero, pero que la montaña le embellecía su canto. Nosotros no teníamos. Estábamos librados a nuestras saudades, a nuestra nostalgia. Ahora, la voz no se embellecía con nuestra nostalgia. Porque no estaba la presencia. La presencia de ese territorio alto, que es la montaña, que es el cerro. Él sí, feliz de él. Lo envidia solamente y además recogía una gran enseñanza. No, no te pongas ancho, aunque te aplaudan. Porque quién sabe si es verdad. Puede ser verdad lo que uno dice, hasta donde uno puede. No la forma como uno dice. Uno lo puede decir ásperamente, toscamente. Solo se salva por la nobleza del vocablo, muchas veces. Pero no porque uno tenga ninguna voz que interese particularmente. Vale decir, gran lección. Yo canto fiero, lo bello de mi canto lo pone la montaña. Entonces, ¿cuál es mi obligación? Procurar que mi canto no sea mío la palabra, sino traída o sacada o enraizada en eso que se llama la tierra, sus pastos, sus yuyos, su árbol, la naturaleza. Mientras no me separe de ese territorio sagrado, va bien mi camino. Y cuando me separe ya estoy cantando auténticamente fiero. Por ahí se me da la cosa. Más, 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 más. Tal vez año 42, 43, se operó un fenómeno muy particular. Un sábado por la noche estábamos reunidos, tres o cuatro personas que nos conocíamos, con gente mayor. Pero siempre me gustó la amistad de la gente mayor, por lo que yo podía aprender de ellos, en sus discursos, en su experiencia, en su condición criolla, en su generosidad, su discreción. Una conducta muy particular y muy hermosa, sobre todo muy criolla. Un sábado por la tarde nos reunimos en la plaza, se reunían señoras, familias, matrimonios, jóvenes. Y pronto, como toda localidad pequeña, todo el mundo se conocía, al rato estaban congregados ahí, 60, 50 personas. Aparecieron unas guitarras, apareció un joven con un bombo. Y después de tocar alguna cosa, tarareaban, cantaban vidalas de la tierra. Se empezó a oscurecer, se hizo la noche, se encendieron las seis o siete lámparas, faroles que tenía la plaza. Y comenzó una tertulia más íntima, más congregada. En ese momento, alguien tuvo una ocurrencia muy simpática. Pienso que fue a Costa Villafañe. Se acercó a las autoridades. ¿Quién es la historia? El señor intendente, el dueño de la alcaidía, de ahí de la plaza. Y le pidió permiso, le rogó que se pudiera apagar las lámparas de la plaza, porque salió una luna redonda y grande y bella sobre el cielo santamareano. Y él dijo, ¿cómo no? Dice, para bailar una zamba a la luz de la luna, vea qué luna, qué mejor luz que esa, y más con una zamba. Y comenzó, a oscuras, solamente con la luz de la luna, comenzó esa zamba. ¡Qué belleza! Las señoras, los bailarines, estaban como vestales, parecían personajes principescos venidos de otro mundo, aparecidos de alguna otra montaña misteriosa. No, no había ruido, no hacían ruido ni para bailar. Parecía que ni tocaban el suelo, no se levantaba ninguna tierrita en el suelo catamarqueño, en la plaza de Santa María. Sonaba la zamba, daban su vuelta. Los pañuelos, palomas que nunca encontraban un nido. Las mujeres, las muchachas, salieron, cambiaban de posición en cada estrofa y miraban de costado con gracia, con una gracia que no tenía nada de teatro. No, solamente eso, la gracia entre amigos. Ahí estaban sus padres, ahí estaban sus hermanos. Incitándolo al bailarín, que en su amago de estimar a la niña y decirle cosas al oído, buscaba, como diciendo con el pañuelo, allá voy, allá voy, y ella lo llamaba, y cuando él venía, ella se alejaba. Era así el rito de la danza en la zamba. Siempre lo fue de hace años. Algunos lo usan de una manera auténticamente ritual. Parecía una danza religiosa, más que un canto, más que una ceremonia rural. Qué hermoso, qué hermosa fue la zamba, qué deliciosa tarde, qué deliciosa noche he pasado. Una zamba bailada a la luz de la luna. Qué hermoso es sentir que en nuestras provincias, en el interior de nuestras provincias, no hay espectáculo, sino el viejo arte, el viejo arte de mover un pañuelo, de mirar con limpieza y de bailar una zamba. Inolvidable momento que ojalá se repitiera siempre, continuamente, en nuestro país. De no hacerlo sería caer en un pecado que nadie culpará, que nadie podrá indicar como cosa fea, porque de esas cosas no se ocupa nadie. De esas cosas nadie se ocupa. La zamba tocada, bailada en Santa María de Catamarca es uno de los sueños más lindos, de ojos abiertos, que ha gozado mi corazón y mi visita al Valle Calchaquí. Una de las formas más hermosas, la milonga. Es una forma que ya tiene 200 años fácilmente, la milonga, en nuestra llanura, en nuestra pampa. ¿De dónde viene su nombre? No sé. Suena un poco a selva, ¿no? Suena un poco a selva, da la impresión de milonga, milonga. Su resonancia, yo la veo como si fuera una voz, una voz de selva, de territorio habitado por árboles, por sombras, por pájaros, ¿no? Por dioses, esos dioses que tenían los indígenas primitivos. Cada tanto, cada núcleo humano tenía su condición y tenían algo que ver con la bomba, tormento, lo rombo, algo de eso. Una resonancia muy particular. La cuestión que llegó a nuestra pampa, a nuestra pampa que no tiene esa resonancia, porque carece de ecos. Sin embargo, ¿cómo se afincó la milonga en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, en el sur de Córdoba, en la parte llana, en esa pampa al revés de que hablaba aquel paisano alguna vez? La milonga siempre sirvió como descripción, pero se diferencia enormemente de la milonga de la ciudad y más en aquel tiempo, porque era lenta. El hombre llegaba a la milonga para describir una situación espiritual, una situación de adentro, no tanto de afuera. Después se crearon formas de milonga para la convivencia humana, para el divertimiento humano. La milonga, extraordinaria. A mí me gustaba mucho, y me gusta mucho. En mi vida he trabajado muchos asuntos, así con el ritmo de milonga lenta, de distintas tonalidades, y casi nunca fueron, un par de ellas creo fueron descriptivas, sobre caballos, sobre la vida del campo, dos o tres, pero fácilmente, más de sesenta o setenta milongas que he creado, fácilmente, han sido trabajos, trabajos de adentro, preocupaciones, soledades, soledades que el hombre va incorporando, va poblando, para que no parezcan tan solas, tan desoladas, y las va pintando a su manera. Siempre como aquello, aquel dicho que decía, que se afirmaba en un tiempo, cuando la pena es medio grande, un poquito de alegría, una sonrisa a tiempo, tiene un valor bárbaro. Bueno, eso parece que lo aprendieron muchos, entre ellos yo, entonces por ahí dulcemente, uno hace, uno hace una relación, como para alivianar, que no sea demasiado pesado, lo que a uno le va doliendo y pesando, ¿no? Una cosa que he visto, que he observado en los estilos, que he escuchado en mi vida, fácilmente, póngale cinco mil, seis mil, diez mil estilos, a lo largo de los años que tengo, que son ochenta y dos en este momento, ochenta y dos años, he escuchado miles de estilos, nunca escuché un nombre de mujer en un estilo, ningún paisano ha nombrado una mujer, hasta donde llega, hasta donde la Pampa imprime su sello de conducta, ¿no? para respetar, para respetar el nombre de una mujer, en cualquier otra forma musical argentina, puede usted escuchar los nombres de personas, de mujeres, no así, no así en ningún estilo, que yo conozca, por lo menos importante, en ningún estilo importante, no aparece, tal vez, algún, algún zafao, algún osado, vamos a llamar así, algún osado ha puesto algún nombre, pero no corresponde de manera alguna, esa costumbre que tenía el hombre de la Pampa, hay que me muero, en su canto, hay que me muero, hay que me muero, por una que se llama, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo, bueno, ese estado, esa situación de sobriedad, de respeto, de natural distancia, que da la buena educación, la prudencia, es ejemplar, y no debiera nunca olvidarse, ni aún en las músicas más populares, en las músicas más populares, hay que, hay que tener, pienso yo, recato, línea, para esas cosas, conducta, conducta, en una palabra, conducta, Jorge Luis Borges, nuestro Borges, nuestro maestro, el gran hacedor de palabras, las palabras, las palabras, estaban inventadas, hechas, cuando faltaban, vocablos, o ubicación exacta, estaba, el Jorge Luis Borges, que sabía ubicarlas, exactamente, como creando, un nuevo idioma, la comprobación, la tiene sus 40 libros, que andan por ahí, y su vida, y su vida, que era un eterno estudiar, el hombre que apagó, más tarde la lámpara, que otros, por eso entendió, más cosas de la vida, con cuenta Borges, contaba Borges, en una nota, que apareció, en Europa, una conversación, con un amigo periodista, que cruzó, Marruecos, por el, y en algún momento, el desierto de Sahara, y ahí, escribe, cuenta, contaba Borges, la sensación terrible, que tuvo una vez, que se, entró él, como entré yo, curioso, y él, con todo su enorme, su enorme capacidad, y su bellísimo, y ejemplar talento, se aventuró, 50 metros, 100 metros, algo así, y se, se sentó, sobre la, sobre la arena, en ese mar, infinito de arena, se sentó, y empezó a jugar, con la arena, al levantar, con su puño, puñaditos de arena, y los dejaba, dejaba que se, volatilizara, que se cayeran, los puñaditos de arena, una, esa pequeña travesura, mientras pensaba, pensaba, las cosas, que él pensaba, iba, siempre elaborando, siempre, no tenía, no tenía pausa, su imaginación, su inteligencia, su sentido, la creación, no tenía pausa, según, confesaba él, en algún momento, de su travesura, de levantar la mano, de jugar, enterrar su puño, sacar el puño, con una arena, abrirlo despacio, así, y ver como se pulvorecía, porque volvía a caer, trazaba cosas, con sus dedos, jugaba, dice, jugaba, trazaba, raras cosas, rubricaba la arena, con el dedo, y luego volvía a jugar, y en una de esas, se quedó pensando, así lo dice él, lo cuenta él, quedó pensando, ¿qué estoy haciendo? ¿qué hago? se dijo a sí mismo, y de repente, sintió que estaba conmovido, y que, lo ganaba, una sensación de vergüenza, de bochorno, como si hubiera alcanzado, la conciencia, de un pecado, que estaba cometiendo, y así lo dijo, con, de bellísima forma, con sus silencios, con su actitud, con su voz, tan particular, seguramente, ha sido, extraordinario, para quien lo haya escuchado, en la conversación, yo solamente, lo he leído, y me conmovió, profundamente, por mucho tiempo, pensé en esa actitud, por muchísimo tiempo, muchos días, muchas tardes, pensé, en el hombre, que se le llenaban, los ojos de lágrimas, diciendo, pero, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una barbaridad, ¿quién soy yo, para creer, para querer, intentar, transformar, el desierto? Pensaba, que al mover la arena, con sus puños, con sus dedos, y cambiarla de lugar, y dejar, estaba transformando, ese infinito, universo, de arena, y sol, y nada, y nada, nada más, que eso, eso me conmovió mucho, al tiempo, al tiempo, en mi país, acá en la Argentina, y aquí, en Córdoba, una vez, fui, casi testigo, hasta 20 metros, casi testigo, en este río, más abajo, cuesta abajo, allí, siempre, donde decimos nosotros, de la casa de los curas, hacia la casa del medio, en este río, de los tártagos, un pequeño río, que nos cruza, el campo, que está aquí, a 20 metros de mí, de mi rancho, de mi casa, y que se va hacia el sur, fácil de andar, un gato lo pasa al trote, pero cuando crece, ya nadie lo pasa, hay que mirarlo, nomás, respetarlo, aquí pasó, alguna cosa, hace muchos años, una señora, cruzaba con su niño, orillando, iba para el pueblo, que queda acá, un kilómetro, iba para su, con su niño, un niño pequeño, de cuatro años, así, bien, bien del lugar, el típico, changuito pobre, medio descalcito, travieso, iba delante de la mamá, al lado de la mamá, traveseando cuatro años, cinco años, para el lado del pueblo, y en eso, al cruzar el río, que son cuatro metros, sin ningún peligro, a las rodillas, se lava el agua, el niño se inclina, y saca una piedrita, encuentra una piedrita, la ve, una piedra como de tres colores, una piedra de colores, la saca, la mira, la golpea con otra piedra, para ver la consistencia, quién sabe, y se la pone en el bolsicito, y sigue, y la madre le estaba, le observó en ese momento, porque el niño se había detenido, en la orilla del río, se observó y le dice, qué llevas ahí, qué has puesto ahí, una piedrita, a ver, y le entregó una piedrita, cabía apenas en su mano, apenas cabía en su mano, su manito cerrada, era justo el tamaño, el hueco para su piedrita, y la madre le dice, y esto lo encontraste, ahí en el río, ¿a dónde? ¿dónde exactamente? Ahí al lado de aquella piedra, tres piedras, ahí las encontré, y dice, ¿por qué las sacaste? Porque tiene colores, le preguntaba, porque tiene colores, traiga esa piedra, le dice la madre, traiga esa piedra, el chico le entrega la piedra, y ella mira, lo vuelve, vuelve cinco o seis metros al lugarcito, se mete en el río, donde estaban esas tres piedras medias grandes, y pone otra vez la piedrita en el medio, y le dice, que yo no, que yo no lo vuelva a ver nunca, hacer esto que ha hecho, usted no tiene ningún derecho a robarle un canto al río, ¿qué hace? Sí, usted, déjese de coser, lo retó, le habrá dicho cositas, lo retó fieramente el chico, pero eso de que usted no tiene derecho, ¿por qué le quito un cantito al río? ¿por qué le robo un cantito al río? ¿eh? Sí, traveseando, y se fueron otra vez hacia el pueblo, que quedaba ahí 50 metros, 60 metros, y yo pensaba, viendo esas cosas, recordaba, los dos estados de alma, una persona, como esta señora, que vive aquí cerca de los Allende, vivía, esta señora, con el niño, paisanita, netamente, mujer de la tierra, sin otro horizonte, que esta soledad del cerro colorado, sin letras, ni libros, sin alfabetas, que lo preocupara jamás, tiene esa sensación, de que, de que la piedra, pertenecía al río, que la piedra, era parte, de esa naturaleza, en que era, donde ella había, nacido, vivido, y sentido las cosas, sentido la vida, sentía la misma sensación, que un Borges, allá en el desierto, de Sahara, como se, como se igualan, las grandes distancias, dentro de una conciencia, donde aparece, una vieja cosa, heredada, que no es, que no es muy sabida, que no se piensa, todos los días, pero que sí, cuando llega, un momento determinado, eso alcanza, eso alcanza, así como alcanza, muchas veces, alcanza la conciencia, el estado de conciencia, algún consejo, de la madre, del padre, del padrino, del tío, del abuelo, o del padrino, de lo que sea, de una persona, que ha tenido autoridad, para volcar una frase, o una enseñanza, en alguien, la vida, se ha encargado, los años, los años, el atamismo, eso que se llama naturaleza, eso que se llama la raíz, que tanto busca la gente, y la quiere buscar en los libros, en lugar de mirarla en la planta, en el camino, en el árbol, en el pájaro, en sí mismo, en sí mismo. de aquello cerro vengo, negra querida, a buscar los despojos, del alma mía. En el año 68, en el mes de mayo, ocurrían, una serie de episodios, que entorpecieron, la natural manera de ser, de una parte de Europa, especialmente Francia, eso ocurrió en Francia, en París, problemas, universitarios, estudiantiles, de tipo político, o no, en aquel tiempo, estaba, Messier de Gaulle, gobernando, con ese motivo, se suspendieron, muchos, conciertos, muy especialmente, la de gente, extranjera, que era mi caso. Como no se podía trabajar, parecía que había, silencio para mucha gente, durante un tiempo, por lo menos, consideré prudente, irme al sur, me hice, la obligación, de quedarme, unos días, tres, cuatro días, en Colliúr, para visitar, y homenajear, y reverenciar, el silencio, de un hombre, que ahí estaba, el silencio eterno, de Antonio Machado, estaba en el cementerio, de Colliúr, frente, a dos cuadras, a tres cuadras de ahí, estaba el hotel, donde había estado Machado, tenía amigos, muchos amigos, y, ellos me informaron, muchos detalles, que, de ninguna manera, hubiera podido lograrlos, si no fuera, quedándome con ellos, tres, cuatro días, hasta la noche, anotando, con tanta generosidad, gente, que conocía, a la familia de Machado, a Leonor, y yo, anoté todo lo que pude, todo lo que pude, parece que llegó, una mañana, muy enfermo, muy delicado, de salud, llegó al amanecer, hecho sopa, él, y treinta personas más, que lo acompañaban, el cruce de España, a tierra, a tierra de Francia, a las primeras ciudades, a las primeras aldeas de Francia, a Collioure, por ejemplo, se hizo, bajo una tremenda lluvia, que lo acompañaba, desde dos días antes, una tempestad de agua, Antonio Machado, huía acompañado, de diversas gentes, humildes, con su madre, anciana madre, él, muy enfermo, se hospedó, o lo hospedaron, en ese hotel, por supuesto, a las treinta horas, estaba lleno de amigos, en estos momentos, amigo mío, le decía, a su amigo, que lo fue a saludar, en estos momentos, es muy difícil, vivir en España, para vivir en España, hay que manejar, el fusil, y yo, solamente, he aprendido, en la vida, a esgrimir, la pluma, nada más, que la pluma, de manera que, no podía hacer, otra cosa, además, dice, tengo ya, 60 años, y en estos momentos, 60 años, en España, son muchos años, para un español, y además, usted, tal vez, no me lo ha dicho, por cortesía, pero, pero, le juro, que me siento, muy mal físicamente, me siento, muy enfermo, estoy aquí, necesito descansar, y así, en los ratos, que no descansaba, se comunicaba, porque era, sumamente generoso, y como buen español, y como buen andaluz, era parlanchín, le gustaba, comunicarse, dice, una vez, hace un tiempo largo, de esto, anduve, por este, mediterráneo, con dos, o tres amigos, resolvimos, en un pequeño barco, ir a una isla, desembarcamos, en una isla, para almorzar, alguien hacía, la comida, comida, campestre, el remero, que nos manejaba, el pequeño, la pequeña lancha, todo fue a remo, el remero, que nos manejaba, era un individuo, de ojos pequeños, de una mirada, muy pícara, una mirada, muy pícara, de bigotes, muy largos, extendidos, largos bigotes, oscuros, dice, y él, tirando a morocho, yo pensaba, este no es español, de donde será, lo vi dos o tres veces, sonriendo, o aparecía sonreír, con su pícara mirada, no nos perdía de vista, a nosotros, fue el encargado, también, de hacer parte, de la comida, de buscar la leña, de hacernos amables, las, las pequeñas, las horas, que estuvimos, en la isla, a la tarde, en la media tarde, regresamos, hablamos de literatura, con mis amigos, hablamos de la política, hablamos de versos, en fin, cumplimos nuestra tarde, y, cuando llegamos, de vuelta, cuando volvemos de vuelta, a tierra firme, me dice, dice uno de los amigos, es temprano aún, recién está, por atardecer de veras, que nos parece, si vamos a la taberna, como no, aceptamos, era, el final, de nuestro paseo, e ir a una taberna, entonces, dijo, invitemos a, invitemos a, a nuestro, portador, al que nos ha traído, claro, a nuestro botero, entonces, me acerqué yo, y le di, le ofrecí recién la mano, le dije, vienes con nosotros, vienes con nosotros, amigo, yo soy machado, español, y él me ofrece, cordialmente, la mano, dice, y en un español, muy, muy, muy cuidado, muy cuidado, me dice, sí, ya lo sé, ya lo sé, es usted machado, el poeta machado, ya lo sé, yo soy su remero, soy ruso, y me llamo Gorky, era Máximo Gorky, qué situación lo llevaría, su paseo, quién sabe, así, no lo dice nadie, simplemente, esa gran sorpresa, yo soy, soy su remero, soy ruso, y me llamo Gorky, dice, entonces, miro a mis amigos, que estaban detrás, mío a dos metros, riéndose de mi asoramiento, porque me había entendido una celada, para hacerme hablar, y yo como soy español, soy andaluz, hablé de más, hablé tres horas, cuatro horas, sin saber que estaba con un señor Gorky, con ese señor, con ese gran señor, de las letras, dice, total, no fuimos allá, esa anécdota, la recogí yo, en Colliur, me lo contaban, una gente, que había sido muy amiga, de Machado, yo me he criado, a puro campo, rancho, rebaño, maizal, con noches de historias viejas, y mañanas de cristal, bajo un cielo de gaviotas, vi a mi padre, trabajar, no sé si sembraba coplas, por el modo, de cantar, un día, yo vi un camino, y me puse a caminar, y anduve, anduve, y anduve, mezclando dicha, y pesar, después de muchos trabajos, en un mundo, fui a parar, un mundo, de extraño nombre, se llamaba, soledad, angustias, ingratitudes, no me podrán lastimar, mientras viva, en ese mundo, que se llama, soledad, solo podría cambiarlo, pero es imposible ya, por una noche de cuentos, y una aurora de cristal, solo podría cambiarlo, pero es imposible ya, ni mi madre está en el patio, ni mi padre en el maizal, y mi padre, y mi padre, y mi padre, Sí, es cierto, don Pablo, sí, dice. Y él me decía, fíjese, le voy a contar algo, dice. Uno escucha una zamba y le entra como una emoción, que yo no la sé decir, no la sé explicar, pero le entra uno como una emoción, ¿cierto? Dice, pero uno escucha una chacarera y le entra una C, una gara de sobar vida. ¡Gracias!